Así es, gracias compañeros de Estudios Centrales de la Televisión Digital, ubicados en el sector La Cantera, aquí en la colonia Flor del Campo, donde agentes de la DPI, tigres, cobras, andan realizando operativos, allanamientos en este sector en búsqueda de antisociales. En este momento pues, ustedes pueden observar los diferentes vehículos, vamos, sigamos allá, acá en lo que es la cantera perteneciente a la Flor del Campo, aquí van con rumbo al río, andan buscando antisociales según la información que hemos recabado a esta hora de la mañana, aquí vamos a la orilla del río, en este sector donde andan realizando este operativo. Las autoridades, miren, venga Miguel, aquí se encuentran pues, en este lugar que es bastante difícil llegar debido al mal estado de las calles que se encuentran. Esto es lo que ocurre acá, nos mantenemos al pendiente de cualquier situación que se genere en el sector La Cantera de la colonia Flor del Campo, donde autoridades pues, de la DPI, tigres y cobras, andan realizando operativos, allanamientos a esta hora de la mañana. Nos mantenemos pendientes y con estas imágenes de Miguel Ordóñez, volvemos a Estudios Centrales de Olicomabla, Televisión Digital.